Hay que, esta es una foto del equipo inicial de Microsoft. El de la izquierda abajo sabéis quién es, ¿no? Vale, luego como comentar como detalle, con los tres de la derecha yo no compartiría piso. Pero bueno, en general es muy importante captar talento, gente que sea mejor que tú, ¿no? Y lo que me alegra especialmente de la sesión de hoy es estar en una universidad, ¿no? Desde hace tiempo siempre hablábamos de que queríamos ir a la universidad, que es un momento estupendo para emprender, ¿no? Cuando terminas una carrera. Por ejemplo, un ejemplo de producto que soluciona un problema que existe pero no tiene un mercado lo suficientemente amplio, es una cosa que se me ocurrió que era un iPad que era impermeable y tenía un gancho, ¿no? Entonces tú lo colgabas en la ducha y tenía un karaoke, ¿no? Entonces para cantar en la ducha era alucinante, ¿no? Pero llegué a la conclusión de que el mercado mundial de ese producto era yo, ¿no? Y entonces pues decidí no echarlo atrás y no comercializarlo. Después de... en España estamos en 50 ciudades que, como os digo, tienen grupos independientes que hacen estos eventos y luego también en el mundo, pues en algunas otras ciudades nos han ido pidiendo organizar eventos, ¿no? Y entonces pues ha habido en Tokio, Londres, Silicon Valley... Pero se quedan buscando la idea genial de negocio, ¿no? Entonces se quedan un poco pues a la espera de que un día se abran dos nubes, salga un rayo luminoso, les pegue en el pecho y les deja así como iluminados, ¿no? Eso no pasa. Decidimos juntarnos un día simplemente en un bar a hablar, a intercambiar experiencias, ¿no? Y hacer un poquito de networking. En esa primera convocatoria pues que creíamos que íbamos a ser 12, al final acabamos 60, ¿no? Y decidimos que queríamos repetirlo cada mes, ¿no? Con una parte de formación, un emprendedor con una cierta trayectoria que era una charla y luego pues eso, networking, de hablar y conocernos entre nosotros, ¿no? Esa primera convocatoria la llamamos Peers and Entrepreneurs, ¿no? Que es cervezas y emprendedores. La gente se quejó muchísimo del nombre, ¿no? Que era imposible pronunciar, ¿no? Y había quien decía que, claro, que después de tres cervezas era todavía más difícil de pronunciar, ¿no? Entonces, bueno, nos dimos cuenta de que tenía mucha razón y cambiamos el nombre por iniciador, ¿no? Entonces, ahora veremos de dónde se pueden buscar ideas de negocio y hay, afortunadamente hay muchísimos. Pero no hay que quedarse esperando la idea de negocio original, ¿no? Y sobre todo porque cuanto más original y más innovadora y más cosas nuevas tiene la idea, más peligrosa es, ¿no? Es decir, si viene un amigo, un emprendedor y os comenta que quiere hacer las próximas gafas de realidad virtual para mascotas que sean biodegradables, que se puedan pagar con Bitcoin y que un dron te lleva a domicilio, ¿no? Pues seguramente ese proyecto pues tiene muchas cosas nuevas, muchas cosas originales y eso le da un riesgo brutal, ¿no? Porque veíamos que, claro, a nosotros nos compraban el software por 300 euros o así, pero ellos luego para documentar todos sus procedimientos y de hecho en el Banco de México me enviaron uno de los procedimientos y yo aluciné, ¿no? Porque tenían pues los típicos procedimientos de cómo, digamos, reportar al departamento de riesgos una solicitud de préstamo, etcétera. Pero también tenían los procedimientos de qué hacer si entra alguien armado en la oficina, ¿no? Bueno, tenían todo. Y imaginaos el esfuerzo que supone para ellos documentar todo eso y dices, vale, o sea, vamos a ver, estamos poniendo el software. Ellos están invirtiendo mogollón de tiempo, de mogollón de gente en este proyecto y nosotros estamos llevándonos 300 euros, ¿no? Entonces por eso lo pusimos a 12.000. Luego lo siguiente muy importante son las ventas. ¿Nadie se ha dado cuenta? ¿Sabéis qué es eso? Es que no sé si se ve muy bien. Eso, exactamente. Es la Plaza de Toros de Madrid, las ventas. Fíjate, creía que esto era lo... Bueno, un público duro, ¿eh? Bueno, entonces las ventas hay que... Desde el primer momento estar obsesionado con las ventas. Y el primer vendedor es el emprendedor, ¿no? Tú tienes que salir desde el momento cero, desde antes de tener producto, a vender tu producto, a hablar con clientes que te van a decir, esa experiencia la tienes que vivir tú. Pensar que una de las cosas mejores que me ha pasado en estos años pues es que en los últimos cinco, sobre todo, he estado muy centrado en dar clases y hablar con muchísimos emprendedores y tener tutorías, una media de dos horas con 500 emprendedores y eso me ha permitido, pues, aprender, la verdad, muchísimo, de muchísima gente y de muchísimos proyectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas veces le preguntas a la gente que qué hace, ¿no? Y te dice, bueno, me acuerdo de una vez en Valladolid y había un tío que le, en la presentación, porque iniciador, bueno, se va presentando un poco la gente, ¿no? Se pone de pie y dice un poco lo que hace y este realmente me intrigó, ¿no? Porque decía, ofrecemos, bueno, tengo una empresa y ofrecemos servicios a empresas para ayudarles a determinar lo que necesitan sus clientes y que les puedan ofrecer soluciones que satisfagan sus expectativas, ¿no? Entonces, luego en las cervezas estaba hablando con él y le digo, oye, me has dejado un poco intrigado y digo, ¿eso qué hacías? Y me dice exactamente lo mismo, ¿no? Y le digo, ponme un ejemplo de un cliente que os contrate y os pague dinero por vuestros servicios. ¿Cómo sería eso? Y dice, buena pregunta. Supón que un cliente necesita que alguien le ayude a determinar las necesidades de su cliente. O sea que es muy importante tener claro lo que hace tu producto. Es que de repente descubres que tienes competencia y se te viene el mundo abajo. Y no tiene por qué ser así, ¿no? Porque precisamente si estás en una idea interesante seguro que vas a tener competencia y seguramente si no tienes competencia pues será un poco señal de que o eres el iluminado del que hablaba antes, ¿no? O es posible que te la vayas a pegar porque o no hay mercado o hay algo raro ahí, ¿no? ¿Vale? Y sobre todo de no hacer más cosas que compliquen todo, ¿no? Antes hablábamos que un emprendedor en Inglaterra con 70 euros en tres horas ha montado una empresa y solo paga impuestos cuando factura más de 70.000 libras y tiene un mecanismo muy sencillo de pagar un porcentaje de los ingresos. Y luego promoción, desde luego esto muchísimos emprendedores fallan porque se creen que un buen producto consigue clientes solo, ¿no? Lo que dicen es que se construye y van a venir solos los clientes, ¿no? Porque he construido algo tan potente y tan bueno que es obvio que la gente va a hacer cola en la puerta de mi oficina, ¿no? Pues no pasa. ¿Cuántos reconocéis este coche? ¿Solo? Alguno se está quitando años, ¿eh? Bueno, el caso es que esto es para explicar un poco qué es el producto mínimo viable. Entonces, vamos a hacer una suposición. Vamos a suponer que queremos crear una máquina del tiempo, ¿vale? Y ya que lo hacemos, lo hacemos con clase, ¿no? Con un DeLorean. Y, bueno, pues hay muchos desafíos técnicos, ¿no? Entonces, lo que estoy intentando ilustrar es que no tenemos que ponernos a fabricar el condensador de fluzo de forma directa, ¿no? Sino que lo que tiene más sentido es que veamos si esto se va a vender o no. Y tenemos que huir del pensar joder, es una máquina del tiempo, ¿cómo no se va a vender, no? Bueno, pues hay muchas cosas detrás, ¿no? Desde luego, en primer lugar, supongo que si os pregunto si os molaría meteros en un DeLorean que se pone a 110 millas por hora y de repente desaparece dejando dos rastros de fuego, pues algunos se acojonan un poco, ¿no? Yo desde luego lo haría. Son cosas que hay que descubrir. ¿Cómo se descubren? Hablando con clientes, ¿vale? Haciendo un producto mínimo viable. Como os digo, tenemos unos 250 voluntarios que organizan esto de forma independiente en cada ciudad y hemos hecho, en los últimos seis años, unos 700 eventos. Unos 700 eventos, pues ha pasado muchísima gente por ellos, muchísimos ponentes y, además, muchos de esos eventos siempre intentamos, como somos, tenemos una orientación en algunos muy tecnológica, un poco frikis, muchos los grabamos en vídeo y los colgamos en internet, ¿no? Con lo cual, si buscáis iniciador en YouTube o en algún buscador de internet, pues encontraréis muchos vídeos, ¿no? A casi todo el mundo le he echado un poco para atrás la parte contable, ¿no? Realmente cuando lanzas un proyecto que estás entusiasmado, duermes poco porque te quedas ahí trabajando, pues poca gente conozco que le den a las 5 de la mañana por que esté entusiasmado haciendo la contabilidad, ¿no? Que IVA me sale a pagar y tal, ¿no? Pero hay que tenerlo muy controlado, ¿no? Bueno, por cierto, si te sale IVA a pagar, pues puedes estar contento, ¿no? Lo peor es que no tengas nada que pagar de IVA. Y en 56 ciudades de España y ya unas 10 por todo el mundo, ¿no? La misión que tenemos en iniciador, el motivo de ser de iniciador es fomentar y facilitar la emprendización. Fomentar porque es verdad que en España la gente no se lo plantea como una opción, ¿no? Ahora es verdad que parece que está de moda hablar de emprendedores, ¿no? Y que todo el mundo tiene que ser emprendedor. Creemos que no es así ni mucho menos, no todo el mundo tiene que ser emprendedor. Pero yo creo que lo que sería hacer todo el mundo es, por lo menos, planteárselo, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!